Hoy he vuelto a recordarla, cuánto quise a esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber Que dejó la puerta abierta, por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber Te dejó la puerta abierta, por si una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber Llora corazón bajito, todo el pueblo va a saber